La Iglesia Metodista de La Habana está en campaña. Se opone a un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario que está siendo estudiado por la Asamblea Nacional Cubana. Los evangélicos cuentan con un millón de fieles entre los 11 millones de cubanos. La Asamblea Nacional pretende modificar la Constitución e incluir como concepto de matrimonio la unión entre dos personas, y no solo entre un hombre y una mujer, como señala el texto de 1976. Pero en este templo del barrio El Vedado todos se oponen al cambio. No se trata de una guerra entre cristianos y homosexuales, se trata de que al menos los cristianos y una gran parte de los cubanos que no son cristianos defienden que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. El libro que es la verdad, el camino a la vida, nos dice que es el matrimonio entre hombre y mujer, porque el hombre con hombre no produce nada, y la mujer con mujer no produce nada. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, apoya el proyecto de ley para eliminar cualquier tipo de discriminación, alineado con una política de gobierno de hace más de una década a favor de la inclusión. El debate ciudadano sobre el proyecto de ley irá hasta el 15 de noviembre, y el texto final será sometido a referendo el 24 de febrero de 2019. Gracias. Gracias. Gracias.